¿Qué es la biblioteca universitaria de La Laguna? Además, coordina la comisión de imagen y discusión de la biblioteca, formando parte también de la comisión de formación para alumnado de primer grado y de la comisión de formación para el alumnado que realiza el trabajo por fin de la biblioteca. El título, como ven ahí, mirando el futuro, retos y oportunidades de la biblioteca. Hola a todos, muy buenos días. Como resto de mis compañeros, también darles gracias a la biblioteca de esta universidad por habernos invitado a participar, que llevan yo creo que todos los años viniendo, ¿no? Y siempre se aprenden porque son realidades distintas de lo que plantea la biblioteca universitaria, lo que puede plantear una pública o una municipal o otro tipo de bibliotecas, por ejemplo, la Casa de África, ¿no? Que son cosas totalmente distintas. O mis compañeros de los centros de documentación. A lo largo de la mañana hemos escuchado cómo las bibliotecas han cambiado, que ya no son, porque eran antes. Lo mismo que ha cambiado la sociedad, las bibliotecas también lo han hecho para seguir siendo útiles y necesarias. Pero quisiera resaltar que las bibliotecas no funcionarían ni evolucionarían sin el trabajo de todas las personas que trabajan en ellas. Gracias al emprendimiento interno o emprendimiento, como lo llama Martina, y a las competencias y habilidades ligadas a la innovación de sus bibliotecarias, y lo digo en femeninos, agrede, porque creo que somos el colectivo mayor dentro de este ámbito de trabajo, pero sin ánimo de excluir a nuestro otro volante de compañeros. Pues bueno, como iba diciendo, las bibliotecas siguen jugando un papel importante gracias a la labor que hacemos entre todos. Me olvidé de pasar las propositivas. Por eso, me gustaría empezar, comenzar por resaltar cuál es nuestro papel y qué habilidades debemos tener para poder realizar nuestro trabajo. Julián Basquina, en una entrada de su blog titular Bibliotecario frente al emprendimiento y a la innovación en su biblioteca, enumera las cualidades y actitudes que debe tener una bibliotecaria emprendedora o un bibliotecario. Ser líder, las voy a nombrar, ¿vale? Ser líder y conocer a la transfección la biblioteca. Trabajar en equipo y saber escuchar. Estudiar, investigar, conocer y comprender a los usuarios. Incentivar la colaboración. Abogar por una cultura estratégica. Tener un aferrado de compromiso con la biblioteca. Estar siempre en constante formación. Tener visión de futuro, anticipación, creatividad, decisión y pasión por la innovación. Tener iniciativa para impulsar cambios y capacidad de adaptación. Luchar por conseguir el buen funcionamiento de todos los servicios. Participar, colaborar, opinar y valorar los servicios. Compartir y comunicar sus conocimientos. Experimentar. Asumir riesgos y no tener miedo al fracaso. Medir todo lo que se hace y retroalimentarse del entorno. Yo no sé si todas estas actitudes que acabo de nombrar son de una bibliotecaria emprendedora o de una súper bibliotecaria. Pero creo que de una u otra forma, seguro que muchos de los que estamos aquí hoy, hemos puesto en práctica en algún momento alguna de todas las actitudes que yo acabo de nombrar. Centrándonos ahora en nuestro trabajo diario. No hace muchos años, nuestro trabajo consistía en escribir los libros en fichas de cartulina usando como una gran novedad una máquina eléctrica. Deshuelar, ordenar, prestar. Y además éramos el único nexo de unión entre la colección y el usuario para poder aportar la información bibliográfica. Con el paso de los años, se fueron incorporando nuevas mejoras tecnológicas que hicieron más fácil todas estas tareas que hacíamos. Pero eso nos implicó que teníamos que aprender nuevas habilidades para poder desarrollarlas y sacarle el mayor partido posible a estas nuevas tecnologías que íbamos aplicando. Por cierto, fuera poco, empezamos a incorporar además nuevas actividades que eran necesarias para satisfacer las demandas de los usuarios que nos iban haciendo a medida que las cosas iban cambiando. Entre ellas, por ejemplo, empezamos, por decirse de algunas, empezamos a diseñar cursos y empezamos por la formación en competencias informacionales y fuimos avanzando hacia las competencias digitales. Empezamos a dar mayor visibilidad a los trabajos de investigación que se estaban empezando a hacer. Empezamos a digitalizar el patrimonio bibliográfico. Difundimos la información a través de Internet y usamos redes sociales, etc. Todo ha sido, de alguna forma, un suma y sigue. Porque además hemos vivido la hoja de los formatos electrónicos. Ya no solo se publica en papel, sino que también podemos consultar un amplio organismo de plataformas digitales que dan acceso a la investigación. Por ello, mejoramos nuestras habilidades con el objetivo de ser capaces de ayudar a nuestros usuarios. A que nuestros usuarios se familiaricen con las últimas herramientas y adquieran las habilidades para ellos también poder sacar partido a ellas. Esto, de alguna forma, pone en manifiesto la importancia que tiene hoy en día la alfabetización digital, pero no solo entre los propios usuarios, sino también entre los propios locales. Veamos lo que nos cuenta ahora Alejandro. Me llamo Alejandro y trabajo en la biblioteca universitaria desde hace 10 años, de modo que puedo decir que soy bibliotecario. Digo esto porque las labores cotidianas que me ocupan no coinciden con las ideas que la gente tiene de esta profesión. Ideas que van desde la visión romántica del amigo que te dice «Oye, me encanta tu trabajo», siempre leyendo, hasta la visión del bibliotecario como burócrata aburrido que ordena guardar silencio. Lo cierto es que esta visión pertenece al pasado, no al presente de la profesión. Una de las principales actividades que desarrolla actualmente la biblioteca es la formación en línea en competencias digitales, que básicamente consiste en enseñar a los estudiantes y también al profesorado a localizar la información que necesitan, a evaluarla, a usarla de forma ética, crítica y segura, y a compartirla. Dentro de esta función formativa, la biblioteca desarrolla una labor social importante abriéndose a otros colectivos con necesidades específicas en la gestión de información. Colectivos como los profesionales que trabajan en las bibliotecas públicas de Canarias, el profesorado de secundaria de nuestra comunidad autónoma y desde el año pasado a pequeños grupos de internos del Centro de Inserción Social de Tenerife. Como ven, esto tiene muy poco que ver con la idea del bibliotecario metido entre libros y, sin mucho, con el nuevo rol que desempeñamos en la sociedad actual. Por otro lado, las bibliotecas han hecho un gran esfuerzo desarrollando sitios web, aplicaciones, catálogos y libros electrónicos adaptados a dispositivos móviles, así como seleccionando las herramientas de descubrimiento que mejor atienden a las necesidades de los usuarios. En el ámbito universitario, se ha aumentado la disponibilidad de los trabajos de investigación para dicha comunidad a través de la creación de los repositorios. hasta nuestra tarea no solo consiste en proporcionar acceso a la investigación, sino también en asesorar a los investigadores para que su actividad sea más accesible. Desde la biblioteca universitaria siempre hemos apoyado la investigación, y esto no es nuevo, es una de nuestras misiones. Lo que sí ha cambiado son las acciones concretas en las que se materializa este apoyo porque ha cambiado el mundo en el que vivimos. Por ejemplo, tenemos un espacio en nuestra web específicamente para el PDI con información de su interés, asesoramos en la creación y mantenimiento de perfiles profesionales como Orsid, Google Scholar, damos cursos de formación a demanda sobre distintas herramientas, por ejemplo, gestores bibliográficos tipo Mendeley o Redbox, y por supuesto colaboramos con la sección de calidad y formación de la universidad elaborando e impartiendo cursos sobre gestión de la información para el PDI. El uso de la web semántica y de los datos enlazados ha mejorado el acceso a la información a nuestro catálogo. Hemos tenido que aprender lenguajes de distintos formatos, desde el formato UMAG hasta la brincola, distintos lenguajes, desde el ACTML al XML, por no hablar de la RDA que está ahí tomándonos a la puerta y mucho nos resistimos a abrir, no sé por qué. Y aunque es innegable que donde primero un usuario va a buscar, o donde cualquier persona va a buscar información va a ser en Google, también es verdad que hemos intentado sacarle partido a la gran variedad de canales de acceso a la información que tenemos hoy en día a nuestra disposición. Nuestras colecciones se han enriquecido y han ganado valor con el uso de las nuevas herramientas que ponen a nuestra disposición la red. Verónica nos va a contar su experiencia en la biblioteca de Canarias. La biblioteca de Canarias de esta universidad se creó hace casi 70 años para reunir y conservar todas las publicaciones de autores canarios o sobre nuestras islas. La llegada a internet y la edición digital nos han impulsado además a digitalizar la colección y utilizar todos los nuevos medios a nuestra disposición para difundirla. Hemos tenido que aprender en estos últimos años a trabajar con los objetos digitales, a editar en internet y sobre todo a utilizar las redes sociales para comunicarnos más eficazmente. En nuestro caso es fundamental el blog El Viaje de Juba, que difundimos a través de las redes sociales de la biblioteca. Así conseguimos llegar a los investigadores y a los alumnos de la universidad, pero también a un amplio público no especializado. En este blog publicamos artículos sobre Canarias, cualquier tema que pueda tener interés sobre nuestras islas y siempre intentamos añadir información relevante sobre recursos libres en internet o bien sobre los recursos electrónicos disponibles en la Universidad de La Laguna. También damos mucho protagonismo a nuestra colección en papel. Queremos que la gente entienda que hay cosas más allá de Google. A través de nuestro blog difundimos las cosas interesantes que tenemos en nuestra colección en papel, como anotaciones manuscritas, imágenes curiosas o cualquier tipo de información que no ha llegado al público en general. La red nos ha permitido estar en los usuarios y haciendo uso de los dispositivos novia pueden acceder a nuestro servicio. Por esa hora pueden estudiar e investigar a cualquier hora y en cualquier lugar, accediendo a los recursos en línea. Además, la red nos ha ayudado a diversificar nuestros canales de comunicación por los usuarios. Enviamos SMS, mantenemos un chat online, abrimos cuentas en multitud de redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, etc. Y aplicamos técnicas de marketing para la difusión de nuestros servicios. Es evidente que la sociedad ha sufrido un gran cambio y las bibliotecas han tenido que adaptarse a las nuevas necesidades de los usuarios. En este nuevo escenario, en el que predomina el formato electrónico, los buscadores de internet, las colecciones electrónicas, los servicios que ofertaba la biblioteca tradicionalmente no se ajustaban a las nuevas demandas de los usuarios. Y es por lo que no podíamos quedarnos atrás ni en innovación ni en comunicación. Por lo que hemos tenido que trazar un plan de marketing que nos ayuda a difundir nuestros servicios y colecciones. Algunas de las herramientas en las que se apoya este plan para difundir los servicios de la biblioteca son las redes sociales. Era el cambio y el camino lógico. Si nuestros usuarios se comunican a través de las redes sociales, nosotros también teníamos que hacerlo para llegar a ellos. Las redes sociales, en realidad, son como un gran tablón de anuncios, con la ventaja añadida de que es un tablón dinámico e interactivo que establece una conversación, lo que humaniza la comunicación. Ahora nuestros usuarios pueden opinar sobre nuestros servicios de una forma directa. Se trata, en definitiva, de tener visibilidad y creemos que estamos en el camino correcto. Hemos abierto, de hecho, cuentas institucionales en la mayoría de las redes sociales que usan nuestros usuarios, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Esto nos permite usar un lenguaje menos técnico y más cercano al público al que nos dirigimos. Podemos, de esta manera, informar de forma activa, desenfadada y atractiva sobre nuestros servicios, las novedades, exposiciones y eventos de cualquier tipo. A esta tarea le dedicamos tiempo y esfuerzo porque hemos tenido que formarnos sobre la marcha. Hemos creado un grupo de trabajo y, de hecho, tendremos que seguir aprendiendo. Cuando aparezcan nuevas formas de interactuar, nos adaptaremos a esos nuevos espacios de comunicación, que, estamos seguros, no están muy lejanos. Estaremos atentos para sentir el pulso de nuestros usuarios y sincronizarnos con ellos. Gracias. 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 Y, por todos los cambios, esta tarea es al principio difícil, arrumadora y casi que agobiadora. O agotadora y agobia, yo creo que es importante. Es una carrera de fondo en la que la meta se va alejando a medida que nos acercamos, sobre todo debido a la necesidad de dominar las nuevas versiones de las distintas herramientas. Pero creo que somos un colectivo con un alto nivel de emprendimiento y sobreviviremos. Innovando, transformándonos, cambiando y adaptándonos de forma continua y satisfaciendo, en la medida de nuestras posibilidades y siempre acompañados de muchísima imaginación, las demandas y expectativas de nuestros usuarios. Yo quiero dar las gracias porque los vídeos los ha hecho mi compañera Ismael, el montaje que van a ver ahora lo ha hecho mi compañera Mar, el compañero de la música de esta señora, y a todos mis compañeros que han salido en estos vídeos también, porque vengo yo, pero dejemos también el resto. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!